Ciencia y tecnología en 7 días, tu canal. Gracias por tu participación y por estar activos. Un gran saludo para Milena Rodríguez, quien permanece activa desde Monpox Bolívar en Colombia. Bendiciones y grandes éxitos. Fenómenos de alto impacto en nuestro planeta. Volcanes, huracanes y cambio climático. Termina el año 2021 y las alteraciones climáticas no se detienen. Recientes estudios científicos alertan de la subida del mar y la pérdida exponencial de billones de hielo en Groenlandia. Como consecuencia, la llegada de inundaciones en todo el planeta Tierra. El casquete glacial ha perdido por ahora toneladas y toneladas de hielo, aumentando el nivel del mar en más de un centímetro. Los efectos del cambio climático han puesto en alerta a la ciencia y expertos, que con ayuda de satélites de la Agencia Espacial Europea, observan el deshielo y su incremento, que se proporciona aún en un 21% en 40 años. Dice la Biblia en Juan 14.6, Grandes consecuencias podrían llegar para la humanidad en la Tierra con la llegada de inundaciones frecuentes, ya que la helada Groenlandia alcanza la extensión de 1,8 millones de kilómetros cuadrados y se define como la segunda más amplia de la historia en la Antártida. Los expertos monitorean el cambio de la masa helada, ya que podría llegar a niveles de los océanos, de 6 a 7 metros a la velocidad de la Antártida, tres veces más rápido que en todo el planeta. Para tratar de mejorar nuestro planeta, líderes de diferentes países que representan el 85% de los bosques del planeta se han comprometido con la humanidad en general para detener y recuperar los efectos de la deforestación y la degradación de la Tierra tan pronto como para el año 2030. La meta propuesta en frenar la deforestación en la que se han comprometido países como Colombia, Indonesia, Noruega, también Australia, Brasil, China, también Costa Rica, la Unión Europea, Ecuador, Honduras, Guatemala, Perú, Rusia, Turquía, Uruguay, Estados Unidos y Reino Unido planean frenar el aumento de la deforestación. Países que se encuentran desde los bosques septentrionales de Canadá y Rusia hasta las selvas tropicales de Brasil, de Colombia, Indonesia y la República Democrática del Congo y serán quienes respaldan la declaración de los líderes de Glasgow sobre los bosques y el uso de la tierra. Definen los expertos que nunca antes tanto líderes de todas las regiones habían representado todos los tipos de bosques ni habían unido fuerzas de esta manera. En este anuncio, 100 líderes de la fundación estadounidense Ford indicaron que 1.700 millones de dólares serán dedicados específicamente a los pueblos indígenas. La deforestación y la degradación de los bosques representan alrededor del 11% de las emisiones de carbono del mundo. Dice la Biblia en Hechos 14.12 Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvados. Investigadores de la Universidad de Hawái y de la Agencia Japonesa para la Ciencia y Tecnología Marítimo Terrestres en medio de diferentes estudios han encontrado lo que se define como un nuevo mundo en el núcleo interno de la Tierra algo por completo desconocido. Han descubierto que en el núcleo interno de la Tierra es algo más que una bola sólida de hierro como se pensaba hasta hoy. Su conformación sería más variada incluyendo zonas de hierro líquido y semisólido muy cerca de su superficie. El núcleo interno de nuestro planeta resulta la capa geológica más profunda del planeta y se define como una esfera de radio de 1.220 kilómetros aproximados que compromete el 20% de la Tierra al 170% de la Luna es decir, más grande que el planeta Plutón. Las teorías afirman que el núcleo interno de la Tierra sería en su efecto una bola sólida de hierro rodeada por un núcleo externo líquido aunque bien se sabe que nadie ha logrado llegar hasta allí debido a las temperaturas y las condiciones de presión que no solo impiden al ser humano sino también a máquinas o artefactos. Los expertos saben que nuestro planeta no está hueco aunque estas características continúan sin ser exploradas. Aunque con mucho misterio los expertos en geofísica han creado modelos por medio de ondas sísmicas y del campo magnético de la Tierra sin embargo, esta clase de datos no logran que avance la comprensión del interior terrestre. Dice la Biblia en Juan 1.14 Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y es que la alteración en las placas tectónicas es notable en gran parte del mundo en Nigeria luego de la caída del gran edificio en obra en este caso la construcción de más de 20 plantas se derrumbó en Lagos una de las ciudades principales de Nigeria al menos cuatro pérdidas irreparables aunque las autoridades buscan en medio de los escombros más evidencias de vida La caída de la gran torre sucedió en el distrito de Icovi y define la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias y los organismos de rescate que seguirán trabajando para rescatar a cuantos ser viviente lo necesite Algunos residentes calculan al menos unas 100 personas que se encontraban en el gigante edificio cuando se derrumbó Durante el paso de este lunes el Servicio Geológico Colombiano ha informado que durante los últimos días el volcán Nevado del Ruiz ha registrado señales sísmicas las cuales emiten cenizas afectando las poblaciones de letras Herbeo, Casabianca, Villahermosa Líbano y Murillo Es desde el 29 de octubre que se empezaron a registrar movimientos en uno de los volcanes de más importancia en Colombia las entidades encargadas de vigilarlo entre estos el Servicio Geológico Colombiano ha emitido alerta amarilla por lo que los expertos han estado al tanto de la situación Según los expertos con una presencia de señal hacia las 6 y 22 de la mañana del día lunes asociada con una emisión de gases y ceniza confirmada a través de las cámaras web la columna de gases y ceniza alcanzó 2.500 metros medidos desde la cima del volcán con dirección al nororiente del país que es hacia donde registran los vientos Las poblaciones que se verán afectadas con la caída de ceniza son letras Herveo, Casabianca, Villahermosa, Líbano y Murillo en medio de las comunicaciones local la información afirma de la columna de gases y ceniza que alcanzó los 2.500 metros por encima del volcán y especifica de su dirección y dispersión con dirección a los vientos hacia el nororiente El histórico volcán Nevado de Ruiz está ubicado entre los departamentos del Tolima y Caldas en Colombia lo que tienen alerta a las autoridades de ambas zonas ya que fue el actor irresponsable de la pérdida y avalancha de Armero con gran impacto mundial Dice la Biblia en Juan 4.6 Nosotros somos de Dios El que conoce a Dios nos oye El que no es de Dios no nos oye En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error Gracias por tu participación Una gran bendición para ti y los tuyos Recuerda tu opinión y participación en comentarios Te invitamos para que sigas activo para que te suscribas y compartas la mejor información En 7 días ¡Tu canal!